Siento en el corazón una honda pena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí Te quiero a mi pie, te quiero con locura Y tú no comprendes lo grande de mi amor No importa mi pie, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi pie, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz Te quiero a mi pie, te quiero con locura No importa mi pie, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi pie, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi pie, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo yo Si te amo y deseo que seas muy feliz